es alentador. ¿Y por qué nuestra desilusión? Pues porque no logramos crecer a la velocidad que podríamos y deberíamos, no logramos avanzar al ritmo que necesitamos, no logramos democratizarnos para devolverles sus derechos arrebatados a ustedes. Ahí siguen los sindicatos rapaces del sector público, los empresarios atrincherados en sectores monopólicos, la burocracia obesa e improductiva poltronada en el sector público, acostumbrados todos ellos a defender privilegios en lugar de acumular méritos, acostumbrados a extraer rentas, cobros excesivos por bienes y servicios, en lugar de competir para disminuirlos, y todo esto protegido por partidos políticos que defienden, como lo vimos con la reforma política, su propio feudo, su propio monopolio, su propia carretada de dinero público. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado a que esto sea así. La normalidad anormal, la disfuncionalidad aceptada, pensamos que los privilegios desmedidos y las rentas extraídas son una parte incambiable de nuestra realidad nacional. No entendemos que el arraigo de la lógica clientelar, corporativa, en México es mucho más profunda que en otros países latinoamericanos. Y esta es una situación inaceptable, porque nos está dejando fuera del mundo globalizado en desarrollo. E insistimos tercamente en ser un país único y excepcional, excepcional en cuanto a la permanencia de tantos privilegios en tan pocas manos, único en cuanto a la anuencia social ante ello. Y con frecuencia ante este diagnóstico escucho la pregunta, pues ¿cómo le hace usted para seguir peleando? Para permanecer en la lucha, para levantarse en las mañanas a pesar de lo que no cambia y lo que he descrito, la supervivencia de personajes impunes como Ulises Ruiz y Mario Marín y Fidel Herrera y Humberto Moreira y Montiel y tantos más. Y cuando escucho esa pregunta y con esta reflexión termino mi intervención, pienso en ese famoso libro de Viktor Frankl que se llama Man's Search for Meaning, La búsqueda del hombre por un sentido de significado. Un libro escrito por un sobreviviente de los campos de concentración que perdió a su esposa ahí. Un libro que describe no solo las grandes torturas, sino la multiplicidad de pequeñas tormentas. La historia no contada de los sacrificios y la muerte, los que no tenían nombres y apellidos famosos, los que estaban en la lucha diaria por la supervivencia, por la vida misma, validando la frase de Dostoyevsky de que un hombre puede acostumbrarse a cualquier cosa mientras no le pregunten cómo. Y en México, reitero, nos hemos acostumbrado a muchas cosas que no deberíamos tolerar. La mendacidad de nuestros políticos, el horror de nuestras cárceles pobladas de inocentes, la persecución de una joven, que mata a su violador en un caso legítimo de autodefensa y por ser mujer, es encarcelada. La proliferación de reformas que aplaudimos, pero que no se traducen todavía en mejoras para las mayorías. Un país que se rehúsa a educar a la mayor parte de su población. El abuso diario de compañías de telecomunicaciones y el pésimo servicio que ofrecen. La voracidad de los sindicatos que siguen protegiendo sus feudos. Realidades ante las cuales demasiados han reaccionado con apatía, con cinismo, con indolencia, con pasividad. Pocos con indignación participativa. Pero como escribe Frankel, ante circunstancias terribles, los seres humanos sí tienen la posibilidad de acción. Los hombres sí pueden preservar los vestigios de su libertad espiritual, de su independencia de pensamiento, la posibilidad de escoger un camino propio. Decía Nietzsche que alguien que tiene por qué vivir puede soportar el cómo. Un sentido, un objetivo, no lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros, lo que el país espera de nosotros. Alguien que se vuelve consciente de la responsabilidad hacia cualquier otro ser humano, allá afuera, en las calles de Ciudad Juárez, nunca desperdiciará su vida. Trabajará para que la joven Yaquiri sea liberada, para que la prueba enlace sea reinstituida, para que Telmex deje de prometer un servicio que en realidad no ofrece, pero que de cualquier manera cobra, para que el gobierno mexicano intervenga para devolverle a Maud Bersin y sus hijos, para que en las cárceles no quepa un solo inocente más, para que el petróleo no vuelva a acabar en manos de unos cuantos, para que la clase política reconozca y devuelva derechos ciudadanos que han sido cortados o arrebatados, y saber que en tiempos difíciles alguien, un maestro, un amigo, alguien vivo o muerto, un Dios, nos mira y espera que no lo desilusionemos, como lo hace mi padre desde algún lugar del paraíso, seguramente una biblioteca, donde espera que siga luchando contra los dragones, donde espera que ame a mi país como lo hizo él, donde no pierda la fe en que me levante y de que dé una buena clase, o espero una buena conferencia, o salcuda alguna conciencia, como el 89% de los encuestados por Frankel, quienes respondieron que necesitaban algo por lo cual vivir, o el 61% que daría la vida por ese algo. Ese algo que es el atardecer sobre el Isla Siuatl, la sonrisa de Toño Zúñiga al ser liberado, el sonido del afilador de cuchillos mientras recorre las calles de la Condesa, la majestuosidad y el misterio de Mitla, andar en bicicleta por reforma, cualquier comida en el restaurante dulce patria, el pelo rizado de mi hija Julia, ese algo que es la razón para seguir, mi país, nuestro país. Muchas gracias. Qué bueno que me pregunta eso, porque me doy cuenta ahora que no lo incluí. Sobre el papel, tiene muchas cosas buenas, porque habíamos llegado a una situación de desastre, no hay otra manera de calificar el sistema educativo público de este país. un sistema en el cual el 50% de los mayores de 15 años están por completo fuera de la escuela, un sistema que solo le daba 7.8 años promedio de educación a sus habitantes, una escuela pública que enseña poco de álgebra, pero mucho de sometimiento, poco de matemáticas, pero mucho de genuflexión ante el poder. Y la reforma entraña cosas que me gustan, como vincular el desempeño con el salario, hacer un padrón nacional de maestros para saber cuántos maestros hay, quitarle al sindicato el privilegio de vender, heredar o intercambiar una plaza de maestro por favores sexuales. Pero, ¿cuál es el problema? En la medida en la que empezó a discutirse la reforma, aprobarse, comenzó la movilización de la coordinadora, y comenzó la movilización de sectores dentro del ámbito educativo que no quieren perder los privilegios que gozan, las plazas que ocupan, las prebendas que reciben, incluyendo los gobernadores que habían hecho fortunas con la venta de plazas. Y esos sectores que se han movilizado están empezando a diluir la reforma. Y lo vemos ya en su instrumentación, y les cuento la anécdota que es un botón de muestra de lo que está ocurriendo en muchas escuelas públicas del país. Es una escuela que visité hace poco en el estado de Guerrero, una escuela rural, una escuela con 150 alumnos, en la que no hay agua, no hay un pasto para que jueguen, está lleno de basura porque el municipio no recoge la basura. Es una de las zonas más marginadas del estado, y los padres de familia tienen que contribuir entre sí para ocasionalmente pagar una pipa para que haya agua en los baños. En esta reforma ya se aplicó la reforma educativa que entraña que se dio la orden de que se constituya, se vuelva una escuela de tiempo completo. Lo cual significa que los alumnos estarán ya no hasta las dos y media, sino hasta las cuatro. Y la CEP envió una despensa, comida para los niños, a través de un convenio que va a durar dos meses, y la escuela no sabe si se va a renovar. Y la despensa incluía bolsas de frijoles y de arroz, latas de atún y latas de leche condensada. La escuela no tiene estufa, no tiene cocina siquiera, pero ya es formalmente una escuela de tiempo completo. Y es una escuela en la cual, ya por obligación, dada la reforma educativa, se tiene que enseñar inglés y computación. Son cuatro maestros para 150 alumnos, y no hay un solo maestro que hable inglés. Y las computadoras son vetustas, hay tres para 150 alumnos, y se precian de tener internet, pero cuando intenté usarlo y mandar un correo, no tenía la velocidad suficiente para hacerlo. Entonces, por un lado, las buenas intenciones, la reforma aplaudible sobre el papel, y luego la falla en lo que siempre fallamos, que es la instrumentación. Y eso va acompañado este año, del anuncio en diciembre, en periodo vacacional, de la cancelación de la prueba enlace. Una prueba con defectos, pero que era el único mecanismo de medición del aprovechamiento académico de nuestros hijos. Al cancelarse la prueba enlace, se pierde el instrumento de medición en el mismo año en el que empieza a instrumentarse la reforma educativa. Entonces, no vamos a saber qué impacto ha tenido sobre los alumnos. Se va a evaluar a los maestros y no se va a evaluar a los alumnos.